Un día diferente como hoy, me ha obligado a recordar toda mi vida muchos momentos los que amé, tantos los que lastimé en mi vida es curioso recordar, ya que pronto acabará esta vida las locuras que yo armé, el mundo absurdo que fue mi vida es mi vida, y bien o mal la he vivido, esta es mi forma de ser, de sentir, soy así es mi vida, no me arrepiento de nada, aún tengo mucho por vivir por vivir, por vivir tengo tanto amor que dar, les quiero regalar mi vida hoy tendré que demostrar, esa cruda realidad que es la vida un payaso de ilusión, eso siempre he sido yo en mi vida pero eso se acabó, ahora sí sé quién soy yo en la vida es mi vida, y bien o mal la he vivido, esta es mi forma de ser, de sentir, soy así es mi vida, no me arrepiento de nada, aún tengo mucho por vivir, por vivir, por vivir el es mi vida, el es mi vida, el es mi vida, el es mi vida el es mi vida, 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 el Sí, señores, esta es mi vida. ¡Es mi vida! ¡Es mi vida! ¡Es mi vida! Bueno, pues vamos a seguir después de esta canción preciosa, esta es mi vida. Y yo voy a dejar como no, como Rocío Jurado, y yo quiero que lo recibáis como este hombre. Con todos ustedes, ¡Ágata la loca! ¡Venga ese aplauso!